2017 continuamos aquí en el aire de la expiación y tenemos aquí nuestra compañía julian elli hola qué tal buenas noches muchas gracias por invitarme no gracias a vos por por venir para acercarte la verdad que teniendo en cuenta que todos estamos a las corridas que te haya acercado por nosotros es muy importante el número de pasados tuve la oportunidad de estar ahí en el cultural san martín donde se está proyectando esta película que dirigiste llamada el otro verano que está de jueves a sábado esto es armiento 1551 si no me equivoco así que bueno está en la película y después de haber pasado por una etapa en el cine gomón si estamos tratando también de que vuelva el gomón pero hay un tema que hay muchas películas y el espacio del san martín está bueno que cuidan un poco más las películas y que las programan todo un mes entero y eso está bueno para que empieza a circular un poco esto esto sigue ayudando digamos si bien ya se estrenó hace una semana o 15 días en gomón este tipo de entrevistas en la radio también ayudan a que la gente empieza a entender empieza a escuchar la película y que si sabe que se está proyectando puede ir a verla si sobre todo porque esto que charlamos por ahí en off que era en la falta de circulación de salas no digo hay muchas películas que todavía se hicieron hace dos o tres años y todavía no se estrenaron que no se estrenan que no tienen pantallas porque la verdad es que es muy difícil acceder a las salas más importantes digamos a las salas grandes las que lo vale el gran público no sé los coitos este tipo de salas que no les interesa el cine argentino que no les interesa mantener las películas es muy difícil también el poder hacer esas salas porque la difusión las películas llegan muy muy exhaustas económicamente y es muy difícil después promocionarlas que es lo que necesita al público también para para enterarse si nosotros tratamos siempre de proporcionar estos espacios que que permiten versión argentino que permiten esta oportunidad de que el de que el cine se pueda proyectar y circular no porque eso es muy muy importante hablando un poco del otro verano esta película está protagonizada por guillermo fenning juan cancio juan cancio mirá le cambió el apellido y marina villa que nos invita bueno a caminar en las calles de un pueblito de córdoba esto vemos su inmensidad no sus paisajes el río la quietud la hora de la siesta la la vida no la costum las costumbres que tiene la gente de un pueblito que en verano explotan estos meses previos es las vísperas del verano en las cuales bueno todavía está todo tranquilo no todavía el pueblo se maneja como pueblo y después viene todo el caudal de gente del turista no en este contexto también se desarrolla una historia no que tiene mucho que ver con con juan y con guillermo que son los personajes que más captan la atención y lo realizas a través de por lo menos para mi punto de vista a través de gestos de detalles se va se va desarrollando una manera muy muy rica la la historia buscate generar esta sensación en la gente esta gestación de inmensidad de que la gente lo vaya yo sí en en la búsqueda de la locación era muy importante también por por el personaje que quería construir entonces un personaje como el que protagoniza guille que está muy metido para adentro muy desimismado muy que no se puede relacionar con la gente demasiado tenía que ver me interesaba un contrapunto en el paisaje en donde estaba y también me interesaba esto de una de un pueblo no tan si bien turístico pero que que también tiene algo de de rural de despojado de agreste me me interesaba también como como conjunción con el pero con el personaje como vive el personaje claro bueno el paisaje poco marca el el tiempo no de la de la película si el tono se complementa el tono de la película o el clima que busqué con el con el paisaje bueno también con la actuación no de de guille de juan de ese de ese de se encontrar en su relación y también en su relación con el entorno es muy importante el espacio también sonoro digamos como eso como es como se escucha el río como como eso también lo perciben los personajes sí sí también como una forma de cómo lo perciben cómo se perciben entre ellos como de pronto por momentos estábamos dentro de la mirada de ellos como cómo se miraban entre ellos o como también el paisaje funcionaba como un personaje más que también entre entre los personajes y el paisaje también había como una interacción no y a mí me hacía pensar que en ese paisaje lleno de piedras lleno de ríos de sierras no estos personajes estaban como estancados como esas piedras no y todo el tiempo deseando fluir como como el agua del río no como por momentos también me hacía pensar en eso sí también hay algo de la falta de comunicación entre ellos por cómo son en realidad como cómo es el personaje de rodrigo de guillermo que es un personaje eso que no se puede comunicar y juan trata un poco y se empieza a como también a mimetizar con rodrigo digamos cómo vive él y bueno y el entorno y el paisaje también es un poco la comunicación que terminan teniendo ellos no bueno es un poco lo que busca un poco la película sí 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 eso es interesante porque en este encuentro también este es como que este encuentro también permite que que bueno el personaje de rodrigo que es interpretado por guillermo también tome la decisión de bueno decidir empezar a arreglar esas cabañas no como este encuentro también lo ayuda a tomar una decisión sí sí es como un poco despertarlo es una búsqueda que como despertar el personaje bueno no sé si adelantar mucho más porque uno muchas veces no sabe si contar mucho más de hasta dónde contar para pero bueno esperemos que no igual tampoco la trama en sí de la película o ese vínculo que se va dando entre ellos que es muy sutil como se va dando toda la información bueno no es lo más importante sino lo más importante también es la relación que se va estableciendo entre ellos más allá del vínculo ese concreto que podemos intuir que que es real o no que son padre e hijo o no bueno es algo es algo que es un poco más como aledaño a la historia en sí que es más bueno a partir de esa relación rodrigo puede superarse un poco bueno también es lo que se veía en el otro verano es que se filtra ciertas escenas en las cuales vemos al personaje rodrigo de guillermo en un como en un tono de posesivo con las mujeres no vemos como que él está atrás persigue una a una chica que es la era novia después de hacerla no es como algo así y como que lo vemos en no sólo en esas escenas sino otras como que tiene como una cosa de de posesión o de o de o de desesperación por esa para pagar esa soledad no también si en realidad tiene algo que no no sabe cómo establecer los vínculos no pero tiene que ver con con eso con con no saber cómo hablar con los amigos o cómo pedir las cosas a los amigos no saber cómo pedir las cosas a la novia o cómo explicarle algo a la novia y cuando empieza a sentir es en o empieza a tratar de entender con otras de otro tipo de cosas bueno ahí es como no sabe para realmente qué hacer yo no sé si es posesivo la palabra si no es como para mí es como más eso que vale faltó relacionarse digamos por decirlo de alguna manera faltan eso establecer vínculos claro interesante has tomado la decisión de volver a convocar a juan y a malena no y dijiste en una entrevista que particularmente el personaje guillermo feini dijiste este es el personaje de mi película porque tomaste esa decisión bueno un poco por la relación que empecé a tener con con guille de como entendernos a dónde quería yo buscar el personaje y bueno porque es bastante conocido como eso tiene una gran trayectoria tanto es mucho más en cine también pero lo que pasa es que bueno que también pasa un poco lo que hablamos antes que las películas argentinas no tienen tanta pantalla pero realmente es muy conocido por televisión pero tiene muchas películas hechas y está bueno eso y muchos independientes muchos independientes exactamente y eso está bueno y es un compromiso que él también tiene con las películas porque lo que realmente le interesa hacer cortometrajes también de hecho también es director y él dirigió una película y que él le interese el personaje que le interese y que nos entendimos y que entendimos que quería ser que quería hacer yo con el personaje me parece que estuvo bueno y el compromiso que también tomó físicamente con el personaje porque bueno ustedes vieron la película él está muy cambiado no es un galán de tele como está en la peli está bueno y es algo muy muy destacable en él porque también eso se tuvo que dejar ser la barba mucho el pelo engordó esto está bueno y es interesante esto que decía de los vínculos como también se construyen y se construyen no y en ambos personajes en tanto en rodrigo como en juan que se encuentran en este momento en este momento digamos hay algo que los marca los dos de alguna forma que es como la figura del padre no en los dos no tanto en el padre de juan como en el padre de rodrigo no y pasaba esto de que vos decías que en estos momentos que empiezan a compartir juntos de ir a tomar algo jugar al fútbol ir a pescar pasaba esto de se la pasaban todo el tiempo pensando juntos pero al mismo tiempo les costaba mucho decir poner en palabras lo que pensaban quizás no y y eso también lo compartían los dos el hecho de no poder expresar los sentimientos exacto sí y hay mucho de eso en la apuesta en la película de que eso se vaya construyendo otra vez las miradas entre ellos de decir algo querer decir algo más pero no no animarse que es una apuesta un poco difícil también porque porque muchas veces los espectadores necesitan que les expliquen que se les expliquen todas las cosas y a mí me interesaba buscar en la película que ese tipo de cosas no estén no estén tan explicadas y sino que también el espectador pueda intuir las o sentirlas o identificarse con y completando lo que está pasando con los espectadores pero bueno es difícil también porque porque es bueno estamos acostumbrados a que las películas nos tienen que aclarar todo y los diálogos se repiten 25 veces y las novelas en televisión ves un minuto de una novela una semana ya entendiste todo todo lo que pasó quiénes son los personajes y todo y eso es redundante y no nos sirve y no construye y no y no es interesante tampoco no y también en un punto del espectador bueno lo estamos eso no trabaja también el espectador no tiene por qué divertirse todo el tiempo o está mal si se aburre un poco en una película o en una serie o lo que sea digo también esas cosas construyen coincidimos está bueno también que esas cosas pasen está bueno también que el espectador intervenga en en la película digamos obviamente desde su lugar me parece que para mí es un poco esa la búsqueda no no hacer un espectador conformista y cómodo que puede parar la tele e irse a buscar algo en la adera y bueno puede hacerlo pero también necesitamos que aporte un poco más y en el caso de del lugar no que que has elegido para el lugar de la locación digamos también es interesante esto que vos decías el hecho de que sea al mismo tiempo un lugar turístico pero al mismo tiempo sea un lugar más desolado no donde no circule tanta gente sí y donde la gente también necesita vincularse entre sí porque eso cuando no hay turistas no tienen nada que hacer y no 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 se comunican y bueno pasan otras cosas que es lo que comienza a pasar ahí en la película también no es como está empezando donde donde está situada el donde ha filmado con las locaciones la película se transcurre en un pueblo en el norte de córdoba que llama san marco sierras que es bastante conocido el pueblo y a mí me gustó el pueblo mucho por eso porque tiene un costado un poco más eso medio famoso hippie pero también tiene un costado que no es tan digamos tan desarrollado en el sentido más turístico sino bueno eso es como más despojado todas no hay cabañas así como de lujo ni nada parecido son como muy precarias no no tampoco precarias sino como muy básicas y eso está me interesaba para la película también me interesaba un poco también esto de cómo empezar también a construir la identidad no solamente de la gente en argentina sino también a través de los espacios geográficos no no nos nosotros estamos eso acostumbrados a través de hacer es a conocer hollywood o los ángeles o nueva york y parece que que conocemos más las calles de nueva york que las calles de un pueblo en el norte de córdoba y eso me parece que no tendría que ser así que tenemos que poder a través del cine mostrar otros lugares y que la gente se puede identificar con los lugares también coincido con eso coincido con eso cuánta gente hace su primer viaje afuera y el país no conoce nada no digo exactamente y bueno es esto también bueno san marco es un buen pueblo conocido pero no sé si están conocidos tampoco yo creo bueno ahora esta semana es la semana que viene se estrena en córdoba la película vamos a ir a presentar ahí bueno en córdoba conocido el pueblo pero bueno también eso no están digamos la gente no todos los de córdoba van digamos al pueblo ese que es a 100 kilómetros nada más vos pensás que no es nada digamos es como bueno también acá digamos tenemos un montón de lugares que no son solamente buenos aires la capital que es donde se firman el 80 por ciento de las películas cuántos pueblitos cuántos pueblos hay en el interior o ciudades hay en el interior que no tienen una voz propia una identidad propia mostrada no muy interesante julian la verdad que tenés razón de lo que decís y eso es lo valorable de el cine independiente de cine argentino que es lo que nos hace únicos que lo que nos da la identidad frente al mundo me hiciste acordar no sé si bien al caso me hiciste acordar un cineasta paraguayo que decía la través que bueno paraguay tiene muy pocas películas filmadas no creo 25 o 30 películas en toda su historia entonces en lo que decía es esto digo el paraguayo necesita haberse reflejado la pantalla yo creo que el argentino también pero a veces se hace difícil con con los titanes no sí y también se hace difícil con el que buenos aires sea el centro de todo bueno la argentina es un país federal pero no en los hechos digamos cada provincia tiene su su propia constitución y leyes y todo pero bueno culturalmente no es así y económicamente tampoco y es muy difícil producir cine argentina y hoy más que nunca y en el interior también eso había había ido cambiando a través del tiempo porque por suerte no es un dato menor nosotros en mi película que fue toda filmada en córdoba el gran la gran mayoría del equipo técnico era equipo técnico cordobés que se había podido formar y realmente trabajar de manera muy profesional porque bueno hubo una política de estado en un momento que se filmaba más en el interior que había había más salas había había series de televisión para mostrar y que se producía en el interior y que había generado mucho trabajo y que habían dado la posibilidad de de que el que el país crezca en términos técnicos y profesionales en la parte cinematográfica si tratar de construir esa ese anillo de industria cinematográfica que nunca se llegó pero de industria en general no también sí bueno ha quedado los rezagos en contar con punto arse han quedado los rezagos de esa época de contenidos digitales abiertos la verdad que sí sí en un momento los se ven sacado todos no sé si ahora quedará algo es bastante penoso todo es porque porque es muy es muy importante todo lo que se ha hecho en los últimos años y lo que se puede seguir haciendo también porque la gente digamos tenemos mucha capacidad mucha gente formada que si no tiene trabajo va a tener que hacer otras cosas no me dejaste pensando pero yo te quería agradecer julián por haber venido por haber conversado sobre la película agradecer también a marco aurelio roselli que fue quien hizo el nexo entre nosotros dos y pudimos ver la película bueno del instituto jaureche con el cual pudimos ver la película juntos el miércoles pasado y en el centro cultural san martín que sarmiento 1551 y por mi parte gracias y espero que la película pueda circular y pueda llegar a córdoba que es su lugar de origen muchas gracias por este espacio muchas gracias por apoyar a las películas muchas gracias por por difundir el cine las salas que es muy importante que necesitamos que la gente vaya al cine así que pedimos a todos que vayan a ver la película julián muchísimas gracias por por tu tiempo por haber venido aquí al programa y conversar sobre el otro verano como decía mi compañero esperamos que bueno que la película que siga circulando los invitamos a todos durante noviembre están en el centro cultural san martín así que los invitamos a ir a verla y felicitaciones bueno muchísimas gracias jueves viernes y sábado los horarios están cuando uno va a sacar las entradas en la página del centro cultural san martín recuerdo sarmiento 1551 la vuelta de el teatro así que bueno el otro verano de julián y lluvia en él así que está bien así que bueno le mandamos un saludo muy grande a juan carlos galeaschis que hizo una caricatura que seguramente después la vas a chupir para ver muchas gracias también así que bueno muchas gracias juan carlos gracias